Vamos con Constanza Torres de inmediato con otro móvil en vivo. Nos tiene que contar Constanza una noticia muy importante que tiene que ver con la historia, con la arqueología. Cuéntanos Constanza, buen regreso por lo demás. Muy buenas tardes Francisco, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar de regreso y con esta noticia tan importante que estuvimos cubriendo también durante el año pasado. A fines de diciembre se inició la segunda etapa de excavación buscando la iglesia franciscana en Penco. Frente a la plaza de armas de Penco, justo en la caja de compensación Los Andes, ahí se estaban realizando los trabajos. Nosotros fuimos parte de todo ese proceso junto a Pedro Andrade, arqueólogo de la Universidad de Concepción, quien dirigía esta importante excavación que hasta ese entonces era solamente una hipótesis. Ahora es una confirmación porque un informe donde se trabajó con más de 6.000 figuras, más de 6.000 piezas históricas fueron analizadas y este informe indica que justamente en ese lugar se encuentra la iglesia franciscana que data del siglo XVI. Nosotros conversamos con Jaime Robles, director del Museo de Penco, que habló sobre la importancia de este importante hallazgo. Escuchemos lo que nos contó. Es que verifica una vez más que es certero, que tiene fundamento, todo lo que son los documentos coloniales y sobre todo, sobre todo aquel elemento central que nos permite indagar la historia arqueológica de Concepción en el Valle de Penco, como es el mapa de Amadeo Fresier. Por tanto, estas excavaciones, las que se han hecho últimamente, lo que indican es que hay que continuar con este trabajo, hay que profundizarlo, porque claramente estamos, con certeza absoluta, en los cimientos de lo que fue el Templo de San Francisco de 1572. Como menciona el director del Museo de Penco, hay certeza absoluta de que en ese lugar se encontraba la iglesia franciscana del siglo XVI, que estuvo ahí entre 1572 hasta 1751. Por eso se encontraron piezas históricas de distintos periodos, pedazos de losa, de vidrio, muros, cimientos, ¿cierto? Que nosotros fuimos parte de ese proceso en diciembre del año pasado, y como menciona también el director, es sumamente importante seguir con estas excavaciones. De hecho, conversamos con el alcalde de la comuna, Víctor Hugo Figueroa, quien mencionó cuándo van a iniciar también este otro proceso. Escuchemos sus declaraciones. Este no es el término de un proceso. Este informe lo que viene a hacer es generar el origen de una nueva etapa exploratoria. Algunos dicen que en este lugar hay trabajo para unos 5 años. Si uno calcula que tenemos 10 lugares como este, Cabildo de Concepción, el Palacio del Gobernador, Universidad Pencopolitana, Iglesia Jesuita, Iglesia de los Domínicos, Iglesia de San Agustín, Iglesia de la Merced, aquí fácilmente hay trabajo de exploración para unos 50 o 60 años. Por lo tanto, es trabajo que recién comienza. Lamentablemente, Penco no tiene edificaciones del 1500 ni del 1600, pero tenemos toda una ciudad antigua bajo nuestros pies y eso es lo que estamos trabajando con esta alianza con la Universidad de Concepción. Ahí escuchábamos las declaraciones del alcalde Víctor Hugo Figueroa, quien nos expresó que durante noviembre de este año va a iniciar una tercera etapa de excavación. Recordemos que este proceso inició en 2016 junto a una universidad mexicana que hizo indagatorias de que en ese lugar justamente se encontraba la Iglesia Franciscana. Luego la primera excavación se hizo en 2018, que fue más o menos una serie de una aguja en el pajar porque se dejó excavar en tres puntos y solamente dos de ellos no encontraron nada en uno de ellos, y ahí ellos pudieron expandir esta excavación que luego se llevó a cabo en 2021 y que encontraron estas 6.000 piezas, estos cimientos también de parte de la Iglesia Franciscana y ahora que va a continuar en 2022. Sí, una noticia importante, Constanza, cómo se descubren nuevos hechos que tienen que ver con la historia cuando para muchos la historia ya está escrita y no, la historia se va reinventando, se van descubriendo cosas, ahí está el atractivo de disciplinas como la arqueología, las ciencias sociales, en fin, maravilloso. Y esto confirma el sentido que le quiere dar el municipio de Penco y otros también en el pasado a la comuna, como una comuna rica en historia, como una comuna que quiere justamente explotar el turismo histórico para el beneficio de sus habitantes del comercio local y ser un atractivo para quienes vienen de afuera. Sabemos que tú en un ratito vas a conversar con el profesional de la Universidad de Concepción, ¿cierto? Que te va a entregar más detalles. Sí, justamente, como tú mencionabas, Francisco, es sumamente importante porque la historia de Penco ya estaba en papel, pero este tipo de hallazgo demuestra que lo que está en papel es cierto y es el sentido que le quiere dar el alcalde, ¿cierto? Y también el director del Museo Penco Ciudad Histórica y por eso también mencionaba que hay más lugares que necesitan explorar. Son 10 puntos de atractivo arqueológico que van a estar buscando durante estos próximos años también nuevas excavaciones para luego crear museos de sitio en la comuna. Claro, se confirman capítulos históricos, pero se agregan nuevos antecedentes, datos que ayudan a comprender esa historia. Muchas gracias, Constanza. Gracias a ti, Francisco. Buenas tardes.